Bueno, mi gente, bendiciones. Acabamos de ver la grabación de Kevin C. Con INCICAR, tipo de San Antonio. Bendiciones. Apoyemos el talento. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le grabas a Tim. Dale un trago, dale un trago. Dale un trago. Dale un trago. ¿Por qué tú estás cavando en esa tumba? ¿Por qué tú estás cavando en esa tumba? Ya, ya, ya. ¿Por qué tú estás cavando? ¡Hala, Teguy! ¡Hala, Teguy! ¿Cómo es? ¡Hey! 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 ¡Hala! ¡Hey! ¿Por qué tú estás acabando en esa tumba? ¿Por qué tú estás acabando en esa tumba? Custo, custo, aguanta, aguanta. Diez teque. Diez teque. É, custo, aguanta. Custo, aguanta. Diez teque. Diez teque. dígale dígale a la gente que te vende el vídeo que se vaya que estamos trabajando otra cosa en youtube de san antonio en facebook dale me gusta hay 50 50 conectados porque no estás quemando de esa tumba porque no estás quemando de esa tumba cada uno de mis sentimientos 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 el minuto creo que lo que no te favorece que te abrigan mucho al micrófono entonces tienes que despegar el timón ¿Por qué estás cavando mi propia tumba? ¿Por qué tú estás cavando en esa tumba? ¿Por qué tú estás cavando en esa tumba? Cavando no, ah, cavando Cavando, cavando Cavando, o sea, coando Claro ¿Por qué tú estás cavando en esa tumba? Cada uno de mis sentimientos Si te vas abriendo Claro Cada uno de mis sentimientos Si te vas abriendo Este es uno de mis sentimientos Si te vas abriendo Este es la cámara, este es la cámara Este es el precio al dúo, güey No, no, este dúo es caro Por primera vez, ¿verdad? Por primera vez, sí, caro ¿Qué? ¿Qué? ¿Dos millones de pesos? ¿Qué? No, 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 no Como yo vivo Domingo duro para allá, domingo 23 de mayo, DDSC, poniendo para ustedes, DJ Tech, quien les habla, este me lo llevo yo como sea, activista, me lo llevo como sea, con la plata por delante, pero me lo llevo para el 3, 23, 23, 23, duro para hacer, duro para hacer. Desde que me lo llevo, a la boca seco. Son webs y yo, un tipo de helいきます, en su pan, pero un tipo de heliputas, pero lo llevo en el centro, solo para que se la moja. Menos y yo, esp essaérvola. Dingo, déjame tirar este problema, si en el chapa es el mundo. Culturitas, Culturitas, Culturitas. No tomas mucho, no tomas mucho, en mi barriga. Te paro la pirina ojo. Ya, ya, ya. Culturitas, estamos ramos de Culturitas. para tener que seguir a 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 2 segundos agua que yo esta yo agua no esta asi en paso esta asi en mi vida no esta asi en mi vida no esta asi manchado no manchado no a mi me gusta jugar asi en la red esta tomando como esta vaina asi el medio de si no ayude el medio de mi vida esta muerto el de puta arriba el de puta arriba a el huevita como te olvides estan tus fotos en mi habitacion yo no me pregunto que en ese amor dime no me quedo hoy me juzga en la tristeza por culpa de mi propio error y es amarte entre la musión el de cicaturosita el de cicaturosita ayuda como te olvides estan tus fotos en mi habitacion el juramento que inicia dime donde eso esta perfecto hoy hoy como te olvido si aun estan tus fotos en mi habitacion el juramento que inicia dime donde hoy me juzga en la tristeza por culpa de mi propio error desamar ayuda yo tomo el corito yo tomo el corito tomo el corito ay 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 por culpa de mi propio error y desamar entregarme sin control ayuda ahora necesito ayuda estoy por para mí en el tromato ahora es activo 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 porque tú estás quemando en esa tumba cada uno de mis sentimientos y te vas corriendo si te vas corriendo sentiste de pronto lo que sentí por eso ve la cara que ganas no, no, o sea déjame la cual a la rodiga no, 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 o sea voy a hacerlo así pero trata de que o sea, el cambio o sea, el preporo lo hago yo todo, no, no, no un control Z y ya no, porque se borran parte de las voces de él o sea, o sea o sea, que ganas y el dakika ni acciones tantos sin nadie pero lo adelgón y de eso no, pero hoy todo lo voy a y el otro en el que dm a no, 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 no 9 y aquí que 845 en el alma y como te olvido si aún están tus fotos en la vida ¿Cómo te olvido si aún están tus fotos en la habitación? El juramento que iniciamos, dime dónde quedó La tristeza por fuera de mí ¿Cómo te olvido si aún están tus fotos en la habitación? El juramento que iniciamos, dime dónde quedó La tristeza por culpa de mi propio error Y esa marca entregarme sin control Ayuda Ahora necesito ayuda Hasta me estoy quedando sin aliento Espero un momento de mi vida Que ganas Que ganas con hacerme todo esto ¿Por qué te estás acabando en esa tumba? Ahora de mis sentimientos X Así Más 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 support Más 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 la idea es que lo lleve métrica teórica que esté lobo ya lo hay este es lobo este es lobo bueno también también es verdad y se escucha pleno se escucha se escucha se escucha se escucha se escucha ya lo hay ya lo hay no no como te olvido si unes tantos puntos en mi habitación el juramento que iniciamos dime lo que hoy me ahoga la tristeza por culpa de mi propio error es amar entregarme sin control ayuda ahora necesito ayuda estoy por pero vivo en el truco hasta me estoy quedando sin aliento espero un momento dime que estás así así y 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 Holber Colbert Boliche Holber 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 Ya Vamos a hacer Rosita 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 Y Kevin C No No te preocupes ¿Y cuál es la otra? Te que Este es la última Buena 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 Y Steven Voltaje Bueno, bueno, dale, dale, dale Silencio Te has pagado por eso Y Steven Voltaje Silencio, vio Y Steven Voltaje Que lo pago doble Humano, que es mandar la fría por esa cova Mandar la fría por esa cova La fría por esa cova Y Steven Voltaje 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 Ayuda, ayuda 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 El que sabe, sabe El que sabe, sabe Chicho Produccion Teque Cuando tienes que hablar o hable Ai fue Chicho Produccion Chicho Produccion Chicho Produccion Chicho Produccion Ta eso da eso Chicho vio En un dios ¡Suscríbete!